el máster de libertad financiera es uno de aquellos productos a los que les tengo más cariño y la razón es muy sencilla a través de este seminario te cuento todo lo que he tenido que pasar todo lo que he tenido que aprender todo lo que he tenido que evolucionar para convertir un bajo salario en altos ingresos es muy interesante porque a través de este máster te contaré cuáles son aquellas claves cuáles son aquellas variables cuáles son aquellas cosas a las que deberás prestar atención para prosperar financieramente para comenzar a recorrer el camino hacia la libertad económica para aprender a hacer negocios para aprender a invertir o para convertirte en un trader este máster es diferente a todos los demás porque es muy personal en el cuento cosas que nunca he contado en otro sitio en el cuento cómo he llegado a superar determinados obstáculos cómo llegué a organizar mis finanzas personales explico claramente y con todo detalle cómo salir de deudas explico con todo detalle cómo aprender a hacer negocios cuáles son las fuentes de ingresos que tenemos a nuestra disposición cómo poner la generación de ingresos en piloto automático explico muchas cosas que tienen el objetivo principal de generar libertad económica de aumentar nuestra calidad de vida de mejorar nuestro estilo de vida es un seminario muy personal y es un seminario muy práctico de hecho para mí este producto es tan importante que cualquiera de nuestros usuarios debería tomar primero el máster de libertad financiera antes de tomar cualquiera de nuestros productos para aprender a invertir o para aprender a hacer trading y la razón para esta sugerencia es muy sencilla nunca podremos verdaderamente convertirnos en buenos inversionistas o en buenos traders si antes no cumplimos determinados requisitos determinados requisitos en términos de mentalidad en términos de crecimiento como seres humanos en términos de liderazgo y en términos de tener una mentalidad empresarial tradicionalmente en términos económicos porque nunca podremos tener éxito en los negocios en las inversiones o en el trading si no cumplimos primero algunos requisitos que tienen que ver con nuestras finanzas personales si quieres conocer más detalles de este fantástico producto visítanos en experium punto es si tienes preguntas escríbenos a info arroba experium punto es como cualquiera de nuestros otros productos lo puedes adquirir con tarjeta de crédito con tarjeta débito con transferencia bancaria en nuestro banco en españa o con nuestro banco en colombia utilizando giros desde el exterior tanto para ello compañías como western union o money grant muy bien muchas gracias por tu atención espero que nos veamos dentro del seminario tiene soporte es online lo puedes disfrutar desde cualquier ubicación geográfica con conexión internet nuestros alumnos para este producto son de más de 40 países diferentes así que no existen excusas para comenzar tu educación financiera y la mejor forma es con este máster de libertad financiera nos vemos dentro hasta la próxima y